This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Yeah, ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, mujer Mujer, la última vez que te vi me alaceme y me causaste dolor Y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina pero la marca está de por vida, no, girl Estoy al corte del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? No, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo, ahora pa' jupido No soy estupido Bueno, estará un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? Te tomaste en serio el papel de mar Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah 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 Ah, yeah Ah, yeah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentirme Me hiciste sufrir Quiero verte partir Como pudiste partirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Yeah Mil de estas canciones en tu nombre Fuck no, fuck no No, ma Ni coralla Sufra la noche quedando so hard Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé, ma, como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue na' Y que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, ma, mi coralla Anestesiado no sientes dudar Y ahora me lloras Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby, girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Realmenteлин, del mercado Sí, la seguridad Ah, yeah No, no, no No, no, no Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te costa Suelo llevarlo bien Hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré con todo Dame cosas pa' que no Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos Si mi corazón jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Si yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Me hace de estresar de tanto Y alabé y no te quiero pa' Ni cuando me levanto No sé qué carajo No importa lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace en la espalda Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tapón Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Creo que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor No me hables de amor Si mi corazón Si mi corazón Jamás importó No... No... ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Lucra! ¡La conga! Y si sueñas conmigo ¡Lucra! ¡Lucra! El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Lucra! ¡Lucra! Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Abrío la puerta! Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Lucra! ¡Lucra! Ya no vuelvas con estos cracks Un aplauso muy grande para la conga ¡Lucra! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Lo dejamos que se vayan los chicos Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Pero hoy estamos en la inversa Pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Y yo sigo con ganas Y yo sigo con ganas De tenerte en la inversa Y yo sigo con ganas 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 ¡Gracias! 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 Con los míos lejos siempre proyecté Vieron que algo dentro de mí se encendía Cuando no tenía nada los encontré Y en los peores tiempos hicieron que sonría Porque armé con ellos, al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Rappers no lo intenten, yeah, no es fácil Rappers no lo intenten, hay que sacrificarse Día, noche, noche y día, brojo, seamos María La vida no nos valía, lágrimas por la venida Divisiones igualadas a mitad de compartidas Padrones acomodados, razones desconocidas Rappers no lo intenten, yeah, no es fácil Rappers no lo intenten, hay que sacrificarse Sé que me estoy sobreexigiendo Y nadie me está ni controlando Mamá me quiere más de lo que me entiende Y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando Visteando en cada escena prendas nuevas De las que me baja a vida Si lo que hacen por tres tiros Se ponen estrepidos Estamos subiendo las varas Dejando las cosas claras y al día Caros esto que enrolamos Estamos gastando lo que otorraría En esto no estoy por dinero Pero igualmente lo quiero que merezco No estoy discutiendo, jamás me lo haría Money in my mind Pero el arte está primero Poli no linda desde el minuto cero Bebé, tú sé que esto no es pasajero Got money in my mind salgo y me la consigo Como me enseñaron los míos Y yo por crearme con ellos al rato coroné Y ahora mis amigos son mi familia Rappers no lo intenten, yeah, no es fácil Rappers no lo intenten, hay que sacrificarse Rappers no lo intenten, yeah, no es fácil Rappers no lo intenten, yeah, let's get it Rappers no lo intenten, no es fácil Ya, ey, me subo a los vivos sin meca Me subo a los vivos sin meca Yo soy modelo más viejo, soy atreta Corriendo el mundo diez vueltas completas Me como la base, no sé qué es la dieta Quiero que pase la receta Quiero tener la salsa secreta Bajo unos vlogs que son de otro planeta Me compro un bus y deje la etiqueta Me compro un bus y deje la etiqueta Cambié en una Nike y me queda mucheta Tenía un conjunto del party, pero lo perdí Me compré otro de vuelta Respeto pa' el que me respeta Volando bajito como una guioneta Incomprendido, jodido, poeta Campa de diseño, Oscar de la Ronda Brillo por el reflex, todos saben que soy jefe Suba de rango, mejor no se queje Los míos festejan, negocios tejen Pillan patadas, los combos de Tekken El diablo me pide que peque Sorry, baby, I'm so reckless Los dos del futuro como en el oeste Muchos vivíes son más necklace Quiero compro a Valentino Peleándome con mis demons Diamante, rojo y cizofíros Te doy la vuelta al destino Quiero comprar Valentino Peleándome con mis demons Diamante, rojo y cizofíros Te doy la vuelta al destino Quiero comprar Valentino Quiero comprarlo pa' que ellos sepan que esa mierda yo se me la tuve conmigo, amigo Quiero comprar Valentino Quiero comprar Valentino Y yo sigo luchando con demons Aún nos pares los tengo vencidados Quiero verte a vos en esta vida Porque yo me siento bendecidado Quiero verte corriendo allá afuera En la jungla de asfalto perdido Claro que quiero comprar Valentino Voy a comprármelo con lo que rimo Sé que le dimos la vuelta al destino Pecado colfino Las cosas que fijo Estamos atados Ese Valentino No está preocupado Dormimos tranquilos No importa el de afuera Si quieren los míos Los flow del futuro no están en su oído Sin la valentía Quieren Valentino Eso me resulta muy jodido Quiero comprar Valentino Peleándome con mis dimos Wow, wow, wow Diamante, Rolvis y Zafiros Wow, todo el de la vuelta al destino Quiero comprar Valentino Wow, wow, wow Peleándome con mis dimos Wow, wow, wow Diamante, Rolvis y Zafiros Wow, todo el de la vuelta al destino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sé que me estoy sobreexigiendo y nadie me está ni controlando Mamá me quiere más de lo que me entiende y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando Visteando en cada escena prendas nuevas de las que me baja al día Si lo que hacen por tres tiros se ponen trepidos Estamos subiendo la vara dejando las cosas claras al día Caro si esto que enrolamos estamos gastando lo que otorraría en esto No estoy por dinero pero igualmente lo quiero que merezco No estoy discutiendo jamás lo haría Money in my mind Pero el arte está primero Polinolín desde el minuto cero Bebé tú sé que esto no es pasajero Got money in my mind salgo y me da consigo como me enseñaron los míos Y yo por crearme con ellos al rato coroné y ahora mis amigos son mi familia Trappers no lo intenten No es fácil Trappers no lo intenten Hay que significarse No No es fácil Trappers no lo intenten No es fácil No es fácil Ey, 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 ey Che Quiero un Felipe Patero, de Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco maldolar Vivo en pendiente, mi ne, mi plata, mi ex, shoutout para el Lola No me gustaron sus rellas y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, shoutout para neo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están, no lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, shoutout para neo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están, no lo veo Nightlife, spotlight, secuencias que van a mil Falta calma, por eso tomo trapi No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me va a atraparlo en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos Estoy que no lo veo, del humo me dejo ciego No lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Te que, ay, goteo Quiero un Felipe Pate, robo de Cartier Pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Diffico otra vez, supo como el dólar Vivo en pendiente mi ne, mi plata mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus rellas y fue Igual troqué de tres días en el Lola Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Te que, no lo creo, transpiro oro por los dedos Te que, no lo veo, del humo me dejo ciego Te que, no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Te que, ay, goteo Baby girl Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Te convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer La última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la piña Pero la marca está de por vida, no, girl Estoy al corte del vacío Pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brillamos como el necklace Eras mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? Y yo Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora pa' jupido No soy estupido Fue nuestra un hijo Que me sacaste la gana Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te haces la que no pasó nada? ¿Dónde tomaste en serio el papel de bala? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te y mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero me quieres salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, 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 ah Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partir? Me hiciste sufrirme así el corazón Pero ocultarlo no te salió Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora daré un millón Y por tu culpa un histón Yeah Miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no, ma Ni coralla Sufra la noche quediéndose mal Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Recordé más Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nadie Que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby, girl Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, ah, ah Yeah, ah, ah Oh, yeah No blow Let it Later Later This is the big one Roo-shake-in Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de corta Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí Te entré Con todo Dame cosas pa' que no Oh, yeah Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo Oh, oh ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Que más te importó Baby Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresa Si yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me ha salido a entrenarte tanto Ya la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco Lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la saca se la apaga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Auro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces En mi me apareo Quiero de ese veneno que me envenena Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos de corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Ya no vuelvas Me vuelve todo el tiempo que perdí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lugra la conga Y que perdona bien Las manitos saldrían Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande Para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta jugar Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens Son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Por un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor